La agricultura es una de las prioridades para Ciudadanos. Su candidata por Granada se ha comprometido a sacar adelante la ley de agricultura y tomar medidas que beneficien a la provincia. Vamos a asegurar los regadíos de la zona de Baza tan importante para los agricultores y vamos a luchar para que de una vez se finalicen las conducciones de la presa de Rule, para que abastezcan de agua hasta la cota 400 y por tanto tengan regadíos todos esos agricultores maravillosos de la costa tropical.